Bueno, estaba Jesucristo un día con sus apóstoles y le dijo San Mateo Jesucristo, explícanme una parábola. Y dijo Jesucristo, igual a x cuadrado más bx más c. Se quedaron todos, ¿cómo? Oye, que ya está bien de... vamos a hacer algo que sirva, chavales. Una parábola, una cosa así. ¿Vale? Tiene una cosita que es el vértice, que es este puntito. ¿Vale? Y tú puedes sacar la x que corresponde a ese puntito. Y una vez hecho eso ya todo es muy fácil. Luego tiene alguna otra propiedad que es que es simétrica con respecto al vértice. Es decir, de aquí a aquí siempre da lo mismo. Este da lo mismo que este, este da lo mismo que este. Y luego, también es interesante para dibujarla, ve dónde corta. Porque todas las parábolas cortan al eje y. Todas las parábolas en algún punto van a cortar por aquí. Seguro. Ahora, hay parábolas que no cortan al eje y. Por ejemplo... Pero al eje y, por aquí tiene que pasar. Seguro. Pero al eje x, por ejemplo, está corta. Está corta. Pero esta está por arriba. Esta no corta al eje x. Ni esta tampoco. Entonces, hay un algoritmo y yo te he explicado lo que es un algoritmo, ¿no? Yo te he explicado lo que es un algoritmo. 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 Un algoritmo es un método para resolver un problema. No todos los problemas tienen algoritmo. Pero cuando un problema se puede resolver mediante un algoritmo, es muy fácil de resolver. De hecho, yo me dedico a eso. Yo soy informático. Me dedico a resolver problemas con algoritmo. Como los ordenadores ejecutan las cosas tan rápido, tú le metes el algoritmo, el programa y haces ¡rum! Venga ya lo que sea. Pero hay problemas que no se pueden resolver con algoritmo. Ni de ninguna manera. Bueno. Algoritmo para dibujar una parábola. Uno. Calcular el vértice. ¿Qué tiene su formulita? El vértice es menos b partido 2a. Dos. Dos. Calcular los puntos de corte. Primero con el eje Y, que es el más fácil. Cuando una parábola corta el eje Y en estos puntos, en este punto, X vale 0, X vale 0, X vale 0, X vale 0, X vale 0. Una vez que ha calculado eso, te hace una tablita centrada en el vértice, que ahora mueve lo que es. Yo hago una tablita. Y hago una tablita de X y y pongo en medio la X del vértice. Y cojo puntos que estén alrededor. El X del vértice es menos 1, más 1, menos 2, más 2, ya con 5 puntos tengo de sobra, pero bueno. Y luego la dibuja y te sale pintiparada. Entonces, ¿Cuál sería el vértice de X, igual a X cuadrado menos 4X menos 5. ¿Vale? Entonces, la X del vértice sería menos B, sería menos menos 4, partido 2 por A, 2 por 1. Sería 4 partido 2, que es 2. Ya tenemos la X del vértice. Ahora, punto de corte con LGY, cuando X vale 0, me cojo aquí y donde pone X pongo 0. Y sería, 0 al cuadrado menos 4 por 0, menos 5. O sea, que cuando X... Ahora, punto de corte con LGY. Corte con LGY es cuando X vale 0. Entonces, me cojo y donde pone X pongo 0. Ajá, vale. Entonces, punto de corte con LGY, X vale 0, Y vale menos 5. Sería el 0 menos 5. Ahora, punto de corte con LGY, que Y vale 0. Es decir, sería, pone aquí un 0 en la Y. 0 igual a... X cuadrado menos 4X menos 5. Voy a hacerle una cocción de segundo grado. Y yo la resuelvo. X igual a menos B, 4. Más menos raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado de 16. Menos 4 por 1 por menos 5. Partido de 2 por 1. Sería... 4 más menos 6 partido de 2. 5 y menos 1. O sea, que cuando X vale 5, Y vale 0. Y cuando X vale menos 1, Y vale 0. ¿Vale? Fíjate tú que cosas. Y ahora, ¿qué puntos cojo para la tabla? Yo podría coger el 3564. Para dibujarla, pero no es un punto muy práctico. Yo lo que cojo es el vértice, que es 2, y cojo puntos que están alrededor. El 1, el 3, el 0, el 4, el menos 1, el 5. Lo he hecho. Todo esto está fríamente calculado. Para que dé cosas bonitas. Y ahora, ¿cómo calculo las Y? Pues sustituyéndolas. ¿Cómo las sustituyo? Pues, Y es X cuadrado menos 4X menos 5. Pues si cojo el menos 1, me queda menos 1 al cuadrado, 1. Más 4, 5, menos 5, 0. Es que el menos 1, 0 ya lo he sacado, que era un punto de corte. Para 0, también lo he sacado, que vale menos 5. Para 1, sería 1 al cuadrado, menos 4 por 1, menos 5. Menos 8. Para 2, sería 2 al cuadrado, menos 4 por 2, menos 5. Menos 9. Para 3, 3 al cuadrado, menos 4 por 3, menos 5. ¿2 al cuadrado, menos 9? Sí. ¿Cómo? ¿Y qué pasa? 2 menos 8, 2 no puede ser menos 9. ¿Está prohibido? ¿Qué pasa? Está prohibido, da lo que da. Pero está sustituyendo en X cuadrado menos 4Y. Aquí. 3 al cuadrado, menos 4 por 3, menos 5, es 9, menos 12, menos 3, menos 5, menos 8. Para 4. 4 al cuadrado, menos 4 por 4, menos 5. 16 menos 16, 0, menos 5, menos 5. Para 5. 5 al cuadrado, menos 4 por 5, menos 5, 0. Tú fíjate que la parábola es simétrica. Es decir, aquí tengo el vértice. Y los puntos que están a la misma distancia del vértice tienen que dar lo mismo. Menos 8, menos 8. 0, 4 que están a la misma distancia del vértice. Menos 5, menos 5. Menos 1, 5 que están a la misma distancia del vértice. 0 y 0. Tiene que ser simétrica. Si no te salen los mismos números que te he equivocado. De hecho, yo hago estos 3 y estos los copio. Le doy la vuelta. Pon, pon. Y me ahorro un montón de tiempo. Vale. Y ahora mandé la 2. Y ahora si lo dibuja. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 y menos 9. Si lo vas a dibujar. 1, 2, 3, 4, 5, menos 1. Menos 1, 0. Este. 0, menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Este. 1, menos 8. Este. 2, menos 9 que es el vértice. Este. 3, menos 8. Este. 4, menos 5. Este. 5, 0. Este. Me queda. Una cosita así. El vértice. Y luego sube. Vale. Por aquí. Podría seguir dibujándolo. Una parábola. De toda la vida. Y esto siempre es igual. Venga. Otra cosita.